Bueno, ocurren rumores que la gente de Apple están súper asustada sin dormir porque este teléfono Pixel 9 Pro XL ha venido a destruir. Aquí los tenemos el Pixel 9 Pro XL en contra del iPhone 15 Pro Max. Comenzar a hablarte del diseño es evidente que el diseño del Pixel 9 Pro XL ha sido inspirado en los iPhone y se ve y se siente increíble en la mano a tal punto que yo desde mi punto de vista y opinión diría que el Pixel 9 Pro XL es posiblemente el teléfono más bonito que hay al día de hoy, inclusive más bonito que el iPhone. Este módulo de la cámara trasera se ve increíble. Tienes tu pantalla plana este año y bueno, los bordes redondeados, ¿qué te puedo decir? La sensación en la mano cuando los tienes lado a lado es prácticamente idéntica al punto tal que si tuvieras los ojos cerrados casi no se podrían distinguir. La única forma de distinguirlo desde mi punto de vista sin tocar las cámaras sería la textura del material de construcción que es diferente. Pero fuera de eso, ambos se sienten increíbles en la mano. Así que pulgar hacia arriba para Google por haber hecho este equipo con este diseño tan increíble y este módulo de la cámara tan bonito en la parte trasera. Por otro lado, en términos de precio, hoy en día este iPhone 15 Pro Max que ya tiene un año de haber salido de 256 GB está costando un promedio de 999 a 1000 dólares, mientras que el pixel de la misma cantidad de espacio interno está costando 1200 dólares. Así que un promedio de 200 dólares más costoso. Como vas a ir viendo en los ejemplos de fotografía y video que te voy a estar pasando, los resultados son increíbles. Hablan por sí solos los 50 megapíxeles de resolución que tiene este pixel más sus 48 megapíxeles. También en los otros lentes totalmente hacen una diferencia. Pero vamos a seguir hablando un poco de lo que es también el desempeño, porque ahí sí hay diferencias. Sin embargo, no creo que la intención de Google era realmente hacer un procesador que le compitiera al iPhone o a los Snapdragon. Más que nada es un procesador hecho por Google optimizado para que dé y rinda lo que tiene que dar a estos teléfonos específicamente. No trata de competir con los demás. Si bien es cierto que lo ponemos al lado y hacemos pruebas de benchmark y el procesador Bionic sale muchísimo más potente tanto en su CPU como en su GPU. Nuevamente, este equipo Pixel 9 Pro XL a mí no me ha decepcionado en lo absoluto. Puedes grabar videos en 8K, no se me ha calentado, no he tenido ningún problema. Puedes editar tus videos. Hice una prueba de edición con un editor de los móviles. El iPhone sí terminó en promedio unos, qué sé yo, 8 segundos antes, pero nada sustancial. Igualmente, pues a jugar juegos de altos gráficos no ha sido para nada ningún inconveniente con este procesador de Google. Así que yo diría para aquellos de ustedes que se fijan en los números de benchmark. No te fijes tanto en eso, sino realmente en lo que el teléfono es capaz de hacer con su procesador optimizado específicamente para este teléfono del Pixel. Por otro lado, vamos a hablar del brillo de pantalla porque es algo que yo mencioné en mis videos anteriores y aparentaba ser que el Pixel fuese un brillo más pobre en contra de este iPhone. Por supuesto, posiblemente también saldría un poco más pobre en contra de un Samsung, pero no es así. Después de tanto probar y probar e investigar qué es lo que estaba pasando, ya hemos llegado a la conclusión. Lo mismo que sucede con el volumen de estos píxeles, que el volumen no sube gradualmente, es lo mismo que ocurre con el brillo de su pantalla. Si tú pones ambos teléfonos lado a lado manualmente o inclusive de forma automática y el iPhone está por ahí en un promedio de 50 por ciento de brillo y el Pixel también, el iPhone se sigue viendo más brillante porque el brillo del Pixel no sube de forma gradual como lo sube los otros teléfonos. Pero cuando ya el brillo del Pixel golpea un promedio de 75 a 80 por ciento de brillo, ahí sí, ahí sí agárrate iPhone o Samsung porque los 3000 nits de brillo que tiene este equipo sí se notan y hacen la diferencia. Y como puedes ver efectivamente en exteriores, logramos observar que el brillo del Pixel estaba por encima de el iPhone. Así que tener eso presente. Por otro lado, comentar un poco de lo que es la inteligencia artificial. Por ahí están por sacar para el iPhone su inteligencia artificial. Yo estoy suscrito al programa Beta. Ya me han llegado algunas actualizaciones donde incluyen algunas primicias de lo que va a ser diferentes cosas de inteligencia artificial que van a venir con los iPhone. Pero todavía ese software no está totalmente desarrollado, no ha salido del todo. Pero en el caso del Pixel, a mí en lo personal, en términos de lo que es la fotografía y tomando ventaja de su inteligencia artificial, estoy fascinado, encantado con dos funciones específicas de lo que es su fotografía utilizando la inteligencia artificial. La primera es la función que se llama Admi o Agrégame, donde básicamente tomas dos fotos y la inteligencia artificial las combina para hacer ver que te has tomado una sola foto y hay dos o tres personas o las que sean ahí sentadas en el mismo lugar. Como tú puedes ver aquí en lo que son los ejemplos, utilicé esta función con mi familia y realmente guau. Me encanta porque si tú quieres tomarte una foto de grupo y quieres que salga la parte de atrás de algo donde tú estés, evidentemente con un selfie solamente vas a poder estirar el brazo hasta cierto punto, no vas a poder cubrir todo. Tendrías que pedirle el favor a una persona que vaya pasando en frente tuyo. Por favor, tómame una foto. Habrán quienes no lo quieren hacer o estás haciéndole un inconveniente a alguien. La otra opción tendría que ser que tengas un trípode y cuántas personas andan por la calle con un trípode en la mano o una bolsa o una cartera. Pero con esta función te puedes tomar tú la fotografía, la pareja tuya o tu amigo o la otra persona que va a estar en la foto se para, toma la otra fotografía, el software la combina y los resultados son increíbles. Y puedes hacerlo hasta de distancia de manera tal que el background o lo que está atrás tuyo que tú quieres que salga, pero que no podrías tomar tú solo, pues va a salir y vas a tener excelente fotografía. Así que esa función me ha fascinado. La otra función que me ha gustado muchísimo es la opción de que puedes cambiar el background o la parte trasera de la foto. Por ejemplo, literalmente puedes tomarte una fotografía en el patio de tu casa, cambiarle con inteligencia artificial, poniéndole unos comandos que tú quieres que salga en la parte trasera. Literalmente una foto que te has tomado en la parte de atrás de tu casa. Puedes hacerla ver como si estuvieras parado en una isla en el Caribe o en Grecia o en donde tú quieras. Me ha gustado mucho y la verdad que hace bastante buen trabajo para hacer ver que efectivamente la foto fue tomada así cuando no lo fue. Por otro lado, pues evidentemente hay muchas otras cosas más de la inteligencia artificial de este equipo con su asistente Gemini, que hace increíble trabajo. No podría decir que va a estar por encima de la inteligencia artificial que tenga el iPhone, pero de momento como el iPhone todavía no tiene del todo eso, pues obviamente este sistema Gemini y lo que este teléfono ofrece con su inteligencia artificial está brutal. A nivel de lo que son las cámaras de interfaz y seguramente ya te has ido dando cuenta con lo que son ejemplos de video que te estoy compartiendo y fotografía, el pixel no se queda atrás en lo absoluto. Algunos de los videos de poca luz y nocturnos que yo tomé cuando hice mi revisado, los tomé sin activar o sin utilizar el modo de video boost. Los tomé en 4K a 30 o 4K a 60. Hice varias críticas en mi revisado de este equipo, pero evidentemente cuando utilizas el modo de video boost o night sight para video hace un trabajo increíble. Lo que pasa es que yo también quería incluirles a ustedes videos tomados con sus funciones nativas, porque esto de video boost o night sight tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja básicamente sería que tienes que subir eso a la nube para que llegue a los servidores de Google, esperar que ellos lo procesen dependiendo del tamaño del video. Si es un video en 8K va a demorar más o aunque sea un video en 4K, pero sean 8 minutos de video, pues va a demorar más. No lo vas a tener listo en tu teléfono para compartirlo o para hacer lo que quieras inmediatamente. Puede pasar una hora, pueden pasar 5 horas hasta que esté listo. Por otro lado, depende de qué punto lo veas, podríamos decir, bueno, en vez de nosotros tener que ponernos a pasar los videos a una laptop y tener que editarlos y tener que hacerle esto y quitarle lo otro. Mándaselos a Google, a sus servidores y que ellos hagan el trabajo por ti. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, no está tan mal. Subes el video a la nube, te vas a hacer cualquier otra cosa. Al par de horas o al día siguiente, checas y ahí lo tendrás. Y como te das cuenta, realmente pues está haciendo un trabajo fenomenal. Fenomenal con el Nightside o Video Boost. Al punto tal que yo les compartí un video grabado con el iPhone lado a lado y evidentemente que el video del Pixel con Nightside o Video Boost se ve mejor y con más detalle. El iPhone hizo muy buen trabajo y no tenía así mucho ruido como para criticar. Pero sí se veía que el trabajo que hizo el Pixel con ese Video Boost o Nightside lo hizo muchísimo mejor todavía el video. Sí se ve la improvisación, la mejora. Por otro lado, hice la prueba grabando en modo ProRes con el iPhone, lo cual es un video extremadamente grande, un archivo grandísimo que retiene muchísima calidad y lo edité ajustando lo que son los colores para ver si utilizando ese formato que retiene tanta calidad entonces si el iPhone estaba por encima de lo que era la opción de Video Boost y tengo que decirte que a pesar de haber hecho el video en modo ProRes casi que me da la impresión que el video de Video Boost o de Nightside con el Pixel todavía se sigue viendo hasta mejor y retiene más detalle que el video en modo ProRes con el iPhone. wow, la verdad que estoy bastante fascinado con esa opción inclusive no sabía, me puse a jugar con lo que era la cámara interfaz del Pixel y me doy cuenta que el Video Boost funciona con 4K a 60 yo pensé que solamente era 4K a 30 pero también funciona con video en HDR en 4K a 60 puedes utilizar el Video Boost yo lo activé y se mantenía activo no lo he probado así todavía pero lo voy a probar y le voy a traer un video a ustedes en el canal pero si esto es así, esto es un Game Changer o sea, prácticamente esto es tomar una delantera increíble tener la opción de grabar Video Boost y mejorar la calidad de tu video en condiciones de poca lujo de noche pero todavía en 4K a 60 o inclusive video en HDR wow, así que amigos, mis conclusiones finales definitivamente ahora jugando con estas opciones de Video Boost o Nightside definitivamente que han cambiado a nivel de fotografía como te has dado cuenta en los ejemplos el Pixel retiene muchísimo más calidad que el iPhone cuando le hicimos el zoom cuando viste las paredes de algún lugar el techo de algún lugar o letras de diferentes letreros wow, haciéndole ese zoom largo y ese crop el Pixel lograba retener mucho más detalle que lo que hacía el iPhone conclusiones finales con esta opción de Video Boost por lo menos comparándolo con el iPhone 15 Pro Max que es un equipo que ya tiene un año de haber salido lo cual tal vez esta comparativa muchos dirían que es injusta porque el iPhone 16 va a salir la otra semana pero comparándolo por lo menos con este equipo tendría que decirte que el Pixel 9 Pro XL está totalmente a la par lado a lado con este iPhone 15 Pro Max excelente fotografía y con más retención de detalle tanto de día como en condiciones de poca luz tienes un excelente HDR tienes una pantalla plana muy muy bonito el diseño excelente diseño en sus cámaras traseras excelente batería 3000 nits de brillo que si se nota la diferencia en contra del iPhone 15 Pro Max y para acabar de rematar hasta en 8K lo cual no tiene el iPhone y tienes el Video Boost o Nightside que al ejecutarlo los videos salen tan pulidos y tan pero tan bien a tal punto que parecieran estar a la para que si utilizáramos el ProRes en el iPhone amigos te felicito si tienes este Pixel 9 Pro XL de ser así si te ha gustado este video dale a like compártelo sígueme por Instagram y nos mataré con más videos chao chao